Como un gol de Messi picándola al arquero, como una rabona de Pastore, como un jab de Maravilla Martínez, como un passing shot de David Nalbandian, como un sorpaso de Pechito López. Así es el vértigo que le impone Juan Pablo Caballero al deporte en Sábado Perfecto. Maquistas Cortina no son tuyos, no, no son, si no, si, si, pero no es Macarena en estado puro esto, acá hay otra cosa, no es Macarena. Juan Pablo Caballero, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿está saliendo muy bajo? Sí, no sé. ¿Lo levanto? Es la gente de Lucio Ladriba que está los viernes a la noche, es rock and roll este estudio, ¿vio? Es rock and roll, anoche tuvo una gran entrevista a la sobrecarga, banda de los, ¿te acordás, Steven? Estuvieron acá los chicos, los chicos. Sí, no tiene, yo lo vi porque estuve a esa hora, que no es chico, no tiene nada. Estuve escuchándolo, muy buena entrevista, muy copada, mandé un par de mensajes ahí, muy, 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 muy bien, che, a la deriva, Lucio y Alfredo y otro muchacho que no conozco el nombre, excelente. Ah, ¿tuviste? Sí, estuve a esa hora acá, estuve con la gente fuera de acá también, así que sí, estuvimos todos riéndonos bastante. Una gran, una gran, y se viene, se viene un nuevo evento. Ya lo sé. ¿Ya estás? Sí, ya estoy al tanto. Se viene un nuevo evento, atención. Sí, 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 ya estoy al tanto. Hoy a la tarde te voy a ir a la radio, voy a arreglar un par de temas de eso. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Evil Angel? Con la soga al cuello. Ah, sí. Ah, no es Evil Angel. Sigue con la soga al cuello. Qué gran programa ese, con la soga al cuello. Bien, deportes. Hay un programa en el de la chumada. Sí, sí, sí. Sí, 14 aquí. Y Roberto también. Salgamos de acá, un poco de información. Perdió el rojo anoche. Bueno, sí, y me acordé de acá nuestro compañero de Steven, porque pensé que no iba a venir. Me lo cuenta acá, no vi nada. No sé ni el gol, no vi el resultado final. Es que en realidad, si hay que hablar del equipo que se llevó a la victoria, hay que hablar del gol. Porque en realidad en ningún momento hubo manejo de pelota al 100% por parte de alguna de las dos parcialidades. Se prestaron la pelota y en realidad era ataque y defensa, ataque y defensa. El mediocampo desistió. Pasaba por... Exactamente, exactamente. No hubo una... De hecho, creo que después la TV Pública te muestra quién tuvo más la pelota y era un 51 a favor independiente a 49 de Godoy Cruz. Este Godoy Cruz que hoy en día está puntero del campeonato, con un DT y un nuevo como es Martín Palermo, junto al Pato Abondalcieri como ayudante de campo. Lo cual sí, viene siendo en realidad la revelación de este campeonato. Yo no esperaba, está bien, van cinco fechas, pero no esperaba que le esté yendo tan bien. No porque dude de sus cualidades, como futbolista y como técnico son dos cosas muy diferentes. Y no preguntémosle a Diego Armando Maradona, ¿no? Sí. Pero realmente me sorprendió. Me sorprendió como también así me han sorprendido los hermanos Echeloto en Danús. que ya me anticipo a lo que va a ser la sexta fecha. Lanús Godoy Cruz, Lanús en Mendoza. Partidazo que va a ser un empate, pero no va a dejar de ser un lindo partido porque ambos van a querer salir a ganar y mantenerse la punta. Recordemos igual que Lanús tiene un partido menos. Pero volviendo al tema de Independiente, sí. Los hechos desafortunados que ha tenido Independiente anoche. El reconocimiento de su gente que en vez de... Ah, ¿cómo lo despidió? No, no, no. Llenó la cancha. No obstante que ha llenado la cancha. Cuando terminó el partido lo han aplaudido. ¿Por qué? Esa es una actitud distinta del público de Independiente. Que realmente hubo por parte de Independiente la actitud de querer llevarse el partido. Es más, si vemos las situaciones de gol, por lo menos Independiente debería haber ganado dos a uno ese partido. Por lo menos, solamente en el segundo tiempo. La dedicación que han dejado los jugadores, y eso está bueno que el hincha Independiente lo reconozca. Porque si no se le va a ser muy difícil llevar a cabo estas 14 fechas que faltan. Y es por eso que hay que sacarse el sombrero en ese sentido. Hay que decir que la gente independiente aplaudió a este equipo que se llevó a una nueva derrota. Esto viene acompañado también de... Bueno, atrás quedaron las victorias frente a Vélez y frente a Racing. Y se acumulan las de Arsenal la semana pasada. Inesperada. Inesperada, por supuesto. La confianza que tenía el conjunto de la región era impresionante. Y se termina llevando dos derrotas consecutivas de local y de visitante. Lo cual lleva a que hoy Independiente esté en zona de descenso directo junto a Quilmes. La costumbre decir descenso directo, ¿no? Porque ya no hay más promociones. Pero Quilmes con un partido menos. Está con San Martín de San Juan y con Unión. Y Quilmes que en realidad tiene que jugar un partidazo como va a ser Frente Argentino Junior. Uno de los equipos que está en la lucha de no bajar su promedio. Y la fecha que viene con Independiente. Y la fecha que viene con Independiente, exactamente. Y después Independiente tiene que jugar... Con Boca. Con Boca. En Libertadores de América. O sea que tiene un fixture bastante complicado. De todas formas, estas 15 fechas en Independiente todas le van a ser complicadas. Ya lo habíamos dicho acá. O sea, juegue contra el mejor River de Ramón. O contra el peor Argentino Junior de los últimos 20 años. Y le va a ser complicado. Acá juega mucho en cuenta las equis de los jugadores. Y el mismo hincha que ante cualquier imponderante surge la bronca y la impotencia de no poder llevar a cabo. ¿Por qué? Pasa lo de ayer. Pasa que el equipo va para adelante. Hace buenas jugadas y no puede definirlas. Se pone en el medio los tres palos. Esos tres palos que no tienen más de 15 centímetros de espesor. Bueno, hacen que esa pelota no entre. Las pelotas que pegan en el palo y siempre entran, bueno, las de ayer pegaron afuera. Y salieron. No dio ni siquiera rebote como para que llegue algún delantero Independiente. No hay chance de una segunda jugada. Y la empuje, nada más. Sin empuje. Pero hay que decir entonces que el que se lleva la peor parte obviamente es Independiente. Lo vi con muchas fuerzas igual. A los jugadores, al tolo gallego. Tiene todavía material para destrabar esta situación y despegar. Y lo mejor que le puede pasar a Independiente es Argentino Juniors. Como en su momento lo fue Banfield para San Lorenzo. Que lo termina salvando del descenso. Bueno, para este mejor Independiente no hay mejor que otra camiseta colorada. Bicho colorado que no le está yendo muy bien. Y que va por el mismo camino que van. Y un Quilme que está también dubitativo. Rafaela también está en caída libre. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. La diferencia está en que Argentino Juniors divide por tres. Claro, claro. Y Quilme, Rafaela. No, Rafaela también. Rafaela también, pero está un poquito más arriba. Yo le tengo más confianza a que Argentinos baje a que Rafaela baje. Lo veo más compacto a la crema. Aparte tiene un arquerazo. Aparte. El mejor arquero de campeonato. Qué arquerazo, ¿eh? En serio. Qué bárbaro. Vio un reclamo de la gente del rugby a primera hora por el tema de Morón Instituto. ¿Sabés qué? Escuché que dijeron, hay que preguntarle a la columna, pero no sabía qué es en referencia. Ah, Morón Instituto. Morón Instituto. Partido que no pude ver, por una cuestión de horarios. No, no, yo lo busqué, no sé dónde estaba. Estaba trabajando. No lo pasaron por televisión. No lo pasaron. Empiezan a pasar los partidos ahora, que los de primera... Lo busqué por internet a ver si... Yo lo veo. Perdón, ¿eh? Yo sí lo puedo ver. ¿A dónde? Deporte B. Yo tengo la antena de Cristina. Ah, yo... Pará, yo también... No me diga que lo pasaron por ahí. Deporte B. Yo también. Pasaron Midland, Quilmes, todos los partidos de Copa Argentina. Pará, pará, vos me decís que lo pasaron. Pues yo tengo la antena esa. Es bueno. Pasa que el trono... Ahí ya están pasando los partidos de Copa Argentina. Los que dicen, Juanpi, que van a empezar a pasar a partir de la próxima fase es en televisión pública. Claro. Pero en Deporte B ya pasan... También en HD Deporte B. ¿Sí? ¿La definición? Sí. Vi el partido de Midland, Quilmes, partidas. Parseas. ¿Pasaron Morón Instituto ahí? No sé si Morón Instituto o el otro. No sé. Algunos pasaron porque están pasando los partidos de Copa Argentina. Ese día no miré, pero... Me estoy indignando conmigo mismo. ¿Por qué no busqué? Porque busqué en el... En el Cap de DirecTV tengo en realidad. Y buscaba, buscaba, digo, no lo pagás, no lo pagás. Pero no se me ocurrió ir a ingresar al sistema de antena. Qué boludo. Me acabo de amargar una vez más. Con algo que no. Hay un celular que me está enchendo las pelotas. No sé cuál es. No sé qué. Yo el mío lo voy a apagar. ¿Sí? Me parece que era el mío. Bueno. Hubo otro partido también. Otro partido. Que fue el primero de esta quinta fecha. Fue el de Belgrano y Vélez. Vélez que obviamente está claro que apuesta a la Copa Libertadores. Además de que quizás los resultados no se le puedan llegar a dar al Tigre Gareca. Ayer, frente al conjunto cordobés, fue 1 a 0 nada más gol de Zapata cuando ya culminaba el partido. Faltaban pocos minutos para que termine. Y el pirata cordobés se llevó, se quedó con los tres puntos para Córdoba. Y no así el Fortín que apuesta, como dije recién. Todo por el todo para esta Copa Libertadores. Es un Vélez que fue sancionado por la Conmebol. Que no va a poder llevar público. Bueno, sanciones que para mí, esto tiene que ver todo con el partido Copa Libertadores. Que jugó en Uruguay frente a Peñarol, donde hubo incidentes. Con los hinchas de Vélez. Que no eran una gran mayoría. Y esto que no lo toma más la gente de Vélez. Sino que me parece que para la cantidad, el caudal de gente que había de hinchas carboneros. A los, no sé si eran 200, 300 hinchas de Vélez que estaban en Montevideo. Realmente me cuesta entender la sanción que ha tenido el conjunto velezano. Para la Copa Libertadores no es la primera vez que pasa. Recuerdo también que no habían podido llevar ellos bengalas. Y si es el visitante. Y le pasó tanto en el torneo local como en Copa Libertadores. Copa Sudamericana había sido en ese entonces también. Donde el visitante hizo una fiesta con fosas artificiales. Y el local porque tenía ese detalle suspendido. No, en la misma cancha. Los dos jugando en la misma cancha. Bueno, tiene ese tipo de matices. El fútbol sudamericano. No creo que sea así. El europeo es un poco más rígido en ese sentido. Y en otros aspectos también. Pero eso tiene que ver con respecto a Vélez y Belgrano. Ayer en el primer turno de esta quinta fecha. Me hablaban de la Copa Argentina. Me hablaban de que, sí, es histórico lo que pasó con Morón. Morón derrotó a Instituto el miércoles, si mal no recuerdo. Día en que hubo otras noticias que opacaron esas. Quizás acá en lo local, lo que es Urlinga, Morón, Aedo, Palomar. Tomó mucha más resonancia. De hecho, muchos amigos de Morón. Bueno, vi la cantidad de mensajes y fotos y aliento que para con el gallito de acá de zona oeste. Me quería quedar con otro detalle también, más allá de que genera una gran alegría. Que, bueno, el partido que le viene a Morón por esta 16 agos es precisamente contra San Lorenzo de Almagro. Sí, sí, sí. Ya se hablaba desde antemano. Creo que el hincha Morón tenía tanta confianza que le iba a ganar al Instituto. Yo ya sabía, me he puesto en mente que iba a jugar ese partido con San Lorenzo después de por los 32 años. Alguien me dijo, ya me anticipó, no sé qué conexión tiene adentro con San Lorenzo, que San Lorenzo tiene un frente abierto ahora que es el torneo local, donde tiene aspiraciones a Mende, engordar un poco más nuevamente el promedio. Y en este momento, al no tener competencia internacional, le jodía mucho un viaje. Hablaban de Salta. Y Salta, que sea vaya con un plantel intermedio. En la mitad, cuando tenés partidos por el torneo local. O sea que estaban tratando de ver si ese partido lo armaban en la cercanía de la capital federal. Hasta si querés, hasta por un tema de seguridad. No sé, La Plata, Trump. Sí, en realidad creo que le conviene a los dos. Le conviene a los dos. Pero la idea de esto es explotar estadios como el de San Juan. Me contaban, estuve hablando de una persona que estuvo en el estadio. Maravilla, pantalla de LED, estacionamiento de 3.000 autos. Lo bueno sería que la organización esté a la par de una copa a nivel nacional. Veía el otro día la Euroliga. Juegan equipos de todas las divisiones de Europa. No solo la Premier, el Calche. Son todas las divisiones de Europa jugando una liga en todo el continente europeo. Se puede llevar a cabo. Estoy hablando de una cantidad inmensa de equipos. No solamente los de acá que son de todas las divisionales de ascenso y primera división. Nos quedamos cortos comparados con lo que es Europa, la cantidad de países que tiene Europa. Estoy hablando de un continente entero armando un campeonato y se puede llevar a cabo. Acá, quieren armar o hacer algo parecido. Jugando en un mismo estadio. Ya pasó el año pasado esto. En un mismo estadio. Y claramente, Morón y Huracán, que vienen ambos. Uno del Conurbano, el otro de Capital Federal. Van ahí por una misma ruta. No hay cinco rutas para llevar a San Juan. Pero ya pasa cuando juega el Superclásico en Mendoza. Se sabe que llegan todos en Mendoza, van por una sola ruta. Sí, pero la tensión es otra. La tensión es otra. Vos lo dijiste. Eso es un Superclásico. Acá creo que cada uno lleva 15, 13 micros cada uno. Con una diferencia de dos horas, se va a jugar un partido. Cuatro equipos se van a jugar. Y está claro que los que van a ir por la misma ruta, porque no sé de Córdoba a dónde llegás. Porque el Instituto también se hizo presente en ese estadio. No sé por qué ruta irás. Pero se cruzaron ambas hinchadas. Me hablaban de emboscada. De la hinchada de Huracán esperando la de Morón. No, a mí no me llegó eso. Por parte de Huracán, no hablé con nadie de Morón. Sí, yo hablé con gente de Morón y los estaban esperando. Sé que la gente de Morón hablaba emboscada. Pero por el lado de Huracán hicieron oídos zorros a absolutamente cualquier acusación. Y de hecho, no había fundamentos para llevar a cabo una emboscada. Una emboscada. Y esto, por lo menos en mi caso, yo me fijo. Muchas cosas. Antecedentes, cuándo pasó algo. Qué quedó pendiente. Porque en realidad no hay nada que una el fundamento de Morón de una emboscada. Creo, y que no lo toma mal la gente de Morón, es más para tener algo de que agarrarse. Por el episodio violente. Por todo. Por el episodio violente, pero no es la primera vez. Morón le han sacado plata de entradas cuando no había pasado nada. O no había hecho de violencia tan importante como para que la AFA empiece a recibir plata de las entradas de Morón. Y esto está a flor de piel. Acá en el oeste del conurbano. Diferente va a ser Huracán. Pero por el lado sé que de los quemeros no había nada que tenga que ver o que haga parecer una emboscada. Simplemente los mismos colores de la camiseta, diferentes escudos, en este caso. Y llevó a cabo ese enfrentamiento. Después, si querés, en el próximo bloque tenemos, obviamente, Turismo Nacional, el Automovilismo. Hay Indian Wells, que tienen que empezar a competir los argentinos. Ya en Albanyán comenzó. Pero también tengo un breve repaso. Porque algo que me llamó la atención del partido de Independiente ayer, y no sé si alguno se puso a pensar en eso, es que desapareció los problemas con la barra y la dirigencia de Independiente. La barra de Independiente volvió a ocupar su lugar poniendo sus banderas y sus bombos que dijeron que habían desaparecido. Y no te olvides que renunció quien era la encargada de seguridad de Independiente. Sí, pero entonces, más a mi favor, de mis conjeturas que sigo sacando cada vez que veo un partido Independiente y la palabra de Cantero, ¿dónde está? Está aislado, Cantero. ¿Vos? Está aislado, Cantero. Bertoni, a vos te hablamos. Está aislado, Cantero. El año pasado lo dijimos. Vos, vos, Chini. Cantero es un tipo suelto con un cuchillo de palo en la mano. La reacción de las demás dirigencias de los clubes argentinos muestran realmente los intereses. Tuvo apoyo simbólico, ¿no? No, ni apoyo simbólico. De todas formas. Cuando Angelisi te dice que los barras no son conocidos por la dirigencia y que son hinchas caracterizados, la misma dirigencia de Racing le pagó un crucero a la Guardia Imperial. Hicieron destrozos en un crucero. Sí, vi la imagen. Acá. Yo estaba de vacaciones y me acuerdo y vi esa noticia y dije no lo puedo creer. Pero por favor.